¡Muy bienvenido a Varieté! Ahora nos vamos a conocer al pueblo de los Acordeones en Laguna Larga, Córdoba. ¡Muy bienvenido a Varieté! Un pueblo de músicos, Laguna Larga, en la provincia de Córdoba, departamento 10 segundos. Como todos los años, en esta época del año, nos reunimos para honrar a este noble, pero noble instrumento que es el acordeón. Participan acordeonistas profesionales y también que son aficionados al acordeón. Muchos de esta gente hacen muchos kilómetros para venir a exponer su música y a lo mejor tocar dos o tres temas. Soy acordeonista, ando por todos los escenarios. La música a mí me gusta muy mucho, soy muy fanático. Soy Roberto Gatti, soy de nacionalidad italiana, más precisamente del Piemonte. El acordeón para mí es un poco como parte del alma, pues lo hago con mucho cariño. Paso la joya, lloro, practicando y me parece que todo lo que yo estoy haciendo me foco. Y mi amor siempre fue en la música y más sobre todo el acordeón, que fue un instrumento que siempre lo amé de por vida. Los perros. Los perros. No vayas a darle al perro, por favor. Dentro de los instrumentos, el acordeón es uno de los más completos, porque se puede trabajar con la mano derecha haciendo el canto y la mano izquierda trabajando con los bajos, que sería el acompañamiento como si fuera la orquesta. Un instrumento con el cual se puede hacer todo tipo de música, todo género musical, desde música clásica. Hasta lo contemporáneo. Los pasos dobles, los valsos, la ranchera, los fostros, el folclore. Y algunos otros ritmos más también. Los perros. Muchas gracias. Desde los 14 años. Desde los 4 años, yo aprendí a tocar el acordeón solo, por lo oído. Empecé con el acordeón por el tema de mi familia, de un poco desahir la tradición. Es más por una cuestión de identificación y de sentir el instrumento. Yo no solo hay un insecto, de un poco desahir la tradición. Yo doble las 21 o 12 orquestas. Los dejé al hijo mío para que siguiera con el conjunto. Mi conjunto se llamaba Silvio y su conjunto. En Laguna Larga tenemos la suerte de tener al mayor acordeonista de la provincia de Córdoba con 90 años Gran acordeonista, Luthier, que tenemos la gran suerte de tenerlo Porque hay solamente dos o tres en toda la provincia de Córdoba Uno está en nuestra Laguna Larga, tiene 90 años, es Victoriano Pugliel Aquí estamos en la plaza de la Virgen Santa Cecilia, patrona de la música, única en Sudamérica Tenemos el orgullo y tenemos la felicidad de tener esa plaza que conmemora el trabajo que han llevado por años los músicos de nuestra localidad Estoy sin dormir y dentro de un ratito los vamos a ir a Laguna Larga al festival de la acordeonista Y lo que se coseche es mucha humanidad, placer, gusto, amor por la música, una impresionatura Este polifacético instrumento que es el acordeon hoy está de fiesta Que no se pierda esto, que la juventud que vienen, los chicos, los sigan desde el presente, los sigan escuchando Y la verdad que tener en Laguna Larga una cuna de músicos especializados y que se enfoquen en el acordeon para nosotros es un orgullo Hacen que el sonido llegue desde el acordeon al corazón ¡Gracias! 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 De Córdoba nos vamos a Santa Fe, a la fiesta del folclore suizo en San Jerónimo Norte ¡Gracias! 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 Este sábado y domingo, vigésimo primera fiesta nacional del folclore suizo en San Jerónimo Norte ¡Gracias! 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 ¡Se ve ganz froh a su igipzje visite mi winch, ¿verdad? Vien si de excelente Switzerle, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! Soy María del Carmen Julier Soy nacida en esta localidad de San Jerónimo Norte, provincia de Santa Fe Acá estamos preparados para festejar nuestra gran fiesta del folclore suizo Estamos contentos que en el pueblo siguen haciendo la fiesta suiza. Lamiote, Sararake, también descendiente de suizos. Realmente es un orgullo para nosotros, los sanjeronimenses, estar aquí en esta fiesta tan hermosa. Porque San Jerónimo prácticamente es la cuna de la civilización suiza, los valesanos. Todas las tandas migratorias venían todos valesanos. Cuando fuimos a Suiza no nos podían creer que nosotros hablamos de los valesanos como ellos. Este es el escudo de los jublias, este es mi escudo familiar. Y esto tan bonito que estamos viendo son las cantoneras, nuestras cantoneras, que representan a los 26 cantones de la Confederación Helvética Suiza. Los cantones es como si fueran las provincias acá en la Argentina. ¡Dale! La limpieza y el orden que hay es el mejor estilo suizo. La gente afuera ve que el pueblo está bien adornado, bien arreglado. Ora et labora fue el lema que los condujo por toda esta aventura nueva aquí en estos lares. Nosotros estas costumbres no las vamos a perder nunca, porque todavía nos llevamos la sangre, el dialecto, la música suiza. Escuchamos todos los días, folcas, valesanas, es la radio local. Si hay una orquesta que no toca valesana, por favor que no toque, porque acá tiene que saber algo de valesana. La música que nosotros le gustamos es una música alegre, que a la gente le gusta. Y son muchas, hay más de 10 orquesta. Este año se cumple 50 años la orquesta. No, 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 para de nuevo porque no es. O sea, pasen una fiesta espectacular, ya lo vas a poder observar. La gente como baile, como come, como toma, se divierten. ¡San y li! Más alto cantaste vos. Sí, la gente disfruta de la fiesta, disfruta de lo que siente. Ellos recorren todo el pueblo, repartiendo cerveza, repartiendo alegría. Ya, él quiere hacer la segunda voz y la ventraba. Esta fiesta de hoy es la que nos une, todo el pueblo colabora, de una forma u otra. Es muy emotivo, muy emotivo. Tiene gente de todas partes, y el que vino una vez no se pierde, madre está bien. Telmo Franzen. Mario Singerrín. Evelio Yosa. Raúl Yosa. María Rosa Zendrila. Héctor Zanotini. Abel Eberhard. Y juntos somos... ¡Cirlota Corjeta! Este es San Jerónimo Norte. ¡El Valle en Argentina! Acá estamos tirando la cerveza, un vaso, y la vamos repartiendo a toda la gente. Te emocionás a cada paso. Habla espíritu suizo, lo vas a encontrar permanente. Algo típico que la gente entre lo hace y lo vive. Uno tiene que conservar lo que nos dejaron. ¡Zumbo! Como tradición, tomar una buena cerveza. Y acá en San Jerónimo, le sacaron un pedacito de Suiza, de otra Jerónimo. ¡Ahora! Meile de Kumen y meile de Schmelz, ¡dás is das Leben a ser! ¡Juhu! ¡Zumbo! ¡Gracias! Quédate en TN, ya volvemos con más varieter y una fiesta salteña ¡Gracias!